aquí os enseñamos la primera papilla de los perritos de la camada de salma les hemos hecho una papilla fijaros como se la comen no se ve el plato de papilla las primeras galletas mezcladas con leche especial para los perritos de salma aquí debajo os aseguro que hay un plato con papilla aunque no lo veáis, lo están zampando mientras hay uno espabilado dos espabilados que aprovechan que van a estar sola estos prefieren la leche así pues, primera papilla de la camada de salma y uno a ver el plato, si podemos ver cómo está el plato les enseñamos sí, aquí está el plato, casi no queda se están damiendo entre ellos porque esto les gusta mucho os dejamos vamos a ver el plato, casi no queda